Saludos chicos, en realidad nos llegó este Toyota Corolla 2003 con un diagnóstico de la válvula PCB Este Toyota está perdiendo aceite, no está humeando, hicimos la revisión, no es el sello de válvula El consumo de aceite que tiene la válvula PCB Como pueden ver, tenemos la válvula y aquí vamos a proceder a cambiar y a hacer todo La válvula PCB es esta que está aquí En esta máquina, el respiradero del motor cuando está mala, cuando está buena hace eso Tiene que sonar Ya está saliendo chico, esta es la válvula, como pueden ver, las condiciones No está en óptimas condiciones, ya está muy quemado Lo que está produciendo es, pueden ver, ya está muy quemado Y pasa aceite Bueno chicos, ya quitamos la válvula, vamos a ponerme la vieja, vamos a instalar la nueva Esto es una diecisiete Esto es una diecisiete Esto es una diecisiete Vamos a prender Vamos a prender Vamos a prender Un perenito Una de las cosas que se están haciendo es más fluida Realmente, hay muchas veces que se están haciendo la válvula con la piflis que veo vamos a bajar